Corazón de espalza, se fue a la distancia, que era mi alma, pero mi corazón, con una piernada, que todo lo hicieron, la que más quería, la hija de patrón. Niña tan bonita, como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar, sus antepasados, los viejos no veros, no sirvan su cuna, la luna y el mar, solo por mirarla, solo por quererla, no es una mañana, curioso el patrón, un pobre requiero, con muy latijantes, en su casa linda, un misero peor, por el bendiciero, por tierra del fuego, tu corazón de estrellas, solo se perdió, fue a buscar el oro, entre los amantes, oro a manos llenas, su escarcha encontró. Pero el panteonero, y los años malos, no se perdió, no es una berraza, en el que en nuestro amor, lo aborre la vida, en su casa linda, no se perdió, hasta la pañón, en ese ranchito, y por el cabiddio, lo apetó tu tiempo, reinado en el dolor, y luego de un beso, se miró tu alegano, y bajo la nieve, Es tanto el amor, solo por mirarla, solo por quererla, me ha hecho una mañana, curioso el patrón. Un pobre me quiero, no voy a fijarse, ni a fijar la linda a mí de lo peor. Por el bendiciero, por tierra del fuego, tu razón de estrella solo se perdió. Voy a buscar el oro, el que nos amarcha, oro a mano llena, se escarcha y contro.